Una rosca especial, mire, riquísima, súper especial, mire, bien suavecita, mire, mire, bien al colchonadita, mire, no, hombre, una ricura. Ok, amiguitos, aquí vamos a hacer ahora esta deliciosa rosca de reyes con sabor a naranja, mire, vamos a ponerle su ralladura de naranja, no más que les voy a dar una forma de hacerla fácil y sencilla para que su fruta se pueda apreciar en el pan. Ok, vamos entonces a hacer esta receta muy riquísima. Tenemos aquí tres tazas de harina, una, dos, tres, o ya sea 336 gramos o ya sea 12 onzas. Vamos a abrir aquí nuestra fuente. Ok, así, alright, very good. Bueno, y tenemos una taza de agua, ok, a temperatura ambiente. Tenemos un cuarto de azúcar o ya sea 55 gramos o ya sea 2 onzas. Tenemos vainilla al gusto, tenemos media barrita de mantequilla o ya sea 55 gramos o ya sea 2 onzas. Tenemos una cucharada sopera de estas de levadura seca o ya sea 15 gramos. Tenemos 2 huevos enteros. Y tenemos la ralladura de una naranja, aquí miren, ok. Y tenemos una pizca de sal. Esta es para esta receta, aquí vamos a agregarle la sal, le agregamos la levadura y vamos a agregarle primeramente media taza de agua. Para, le vamos a ir incorporando el agüita conforme nos vaya pidiendo. Porque primero tenemos que agregarle los huevos, la vainilla y la mantequilla y el azúcar. Y entonces vamos a ver como nos queda de la textura. Ok, como es una rosca con ralladura de naranja, entonces lo que hacemos aquí es ponerle un poquito de color amarillo. Para darle ese colorcito que queremos que salga amarillito el migajón. Ok, vamos a agregar aquí los huevos. La vainilla, el azúcar, la mantequilla y la ralladura de naranja. Ok, si tienes emulsión, pon emulsión, no hay problema. No problema. Ay, ay, ay. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a amasar. Pero antes buscamos nuestra espátula para la espada. Ok, bueno, acá está. Vámonos pues. Vámonos recio y tupido. Ay, ay. Le vamos a dar unos 10 minutitos de amasado. Recuerda, recuerda siempre de que es una masa de levadura. Tienes que darle su tiempo de amasado. Ok, porque si no le da su tiempo de amasado, entonces lo que sucede es que no trabaja bien la levadura, el azúcar, la mantequilla. Todos los ingredientes. Entonces tenemos que, y luego tenemos que accionar el gluten de la harina. Esta harina que yo estoy ocupando acá, para estas, estoy ocupando la harina 3 ceros. O ya sea la de fuerza, o ya sea la dura, como le dicen. Se las digo en varias formas para que, es en la forma que en los países la conocen. Ok, en Guatemala la conocen como harina dura. Me parece que en Centroamérica, en todo Centroamérica sí la conocen. Y si es en México, pues es la harina de fuerza. Y si es allá en Sudamérica, la conocen como 3 ceros. Ok. Bueno, entonces vamos a amasarlo. Vamos a agregarle un poquito más de agüita. Y ya les digo, cuánto en realidad se fue en total. Bueno, en total de agua, lo que se fue, fueron 3, 3 cuartos de, de taza. Ok. O ya sea 180, pues 180, este, mililitros de, de agua. Ok. Eso es lo que. Vamos a amasarlo por, por unos 7 minutos más. Ok. Ok amiguitos. Ahora la vamos a dejar ahí, 30 minutos de reposo. Ok. Miren como quedó. Miren, quedó súper bonita. Ok. Vamos entonces a esperar 30 minutos, para que luego ya vengamos a formarla. Ok amiguitos. Miren como, miren que bonita. Miren. Ok. Ahí está. Todo. Hombre. Quedó súper bonita. Ok. Vamos a quitarle. Así miren. Bien su, su aire, todo. Y aprovechamos de una vez, a irla estirando. No sé. Así miren. Así. Cuando la vayan a estirar, así como la estoy estirando. Ustedes mismos le ponen aquí, los, los, los muñequitos. Se los pueden ir metiendo así, y ya los enrollan así. Ok. Bueno. Tiene un olor a, a la cáscara de naranja, súper especial. Bueno. Que les quede así, miren. Que no quede con aire. Ahí está, miren. Así que quede bien, bien esponjadita, bien este, estiradita. Porque vamos a, a sacar una de media plancha. Así. Y ahorita les enseño como, como más o menos van a, tienen que calcularle el tamaño. Ok. Así nos falta. Ok. La van estirando, que quede parejita. Ok. Que no quede una parte más, más gruesa que la otra. Sino que les quede, bien parejita. Siempre vayan, midiendo. Por decir así, miren. Esta les voy a explicar. Vayan siempre midiendo la, el tamaño así. Para que ustedes, puedan ir viendo. Y así ya calculan el tamaño. Ok. Si no tienen una charola, para hacer una, para hacer este, una, una rosca. Hagan la redonda y utilicen un, un sartén de molde. No hay ningún problema por eso. Ok. Bueno. Entonces miren, acá. Acá vamos a hacer esto, miren. Lo agarras, ya sea con tu mano. Le presionas acá, sí, miren. Le abres así. Quiero que se vea bien, ok. Ya que lo estiraste así, mira. Bien estiradito. Agarras esta puntita así. Y la pones así, mira. Y la abrazas. Así. Y ya. La unes, ok. Mira. Ok. Esta parte va a quedar abajo. Entonces ya te vienes acá. Ok. Así. Entonces lo que hacemos aquí, es cuadrarla. Así, miren. Cuadrarla así. Vamos a cuadrarla. Que quede cuadradita. En esta parte. Así. Escalamos las esquinas. Así. Bien jaladita. De modo que quede recta esta parte. Y vamos aquí. Y hacemos lo mismo acá. Que quede recta. Ok. Así. Y agarramos aquí. Igual. A modo de darle bien la forma. Que quede. Así, miren. Así. Ok. Ahora le vamos a dar su tamaño. No la decoren ahí. Hasta que esté. Ya de su tamaño. Que le vamos a poner la pasta. Ahorita van a ver el procedimiento. Este es un procedimiento. Muy aparte. Para que la puedan ustedes decorar. Ok. Entonces vamos a dejarla ahí. Que de su tamaño. Luego vamos a. A untarla con huevo. Y luego le vamos a poner. La pasta de concha. Ya saben que la pasta de concha. Ustedes pueden ir a uno de mis videos. Para ver. Como se hace la pasta de concha. Solo nomas ponen ahí. Panadería paso a paso. Como hacer pasta de concha. Y ahí está. Entonces. Vamos a. A dejar que se. Que de su. Su tamaño. Y ya les muestro yo como. Como va a quedar. Ok. Sale pues. Vámonos. Ok amiguitos. Miren como quedó. Excelente. Miren. Este es el tamaño. Que tiene que tener. Y miren como la cuadramos. Se acuerdan. Como la hicimos. Ok. Ahora vamos a hacer esto. Para que les quede una. Una. Este. Rosca bien bonita. Bien decoradita. Bien bonita. La vamos a untar. Bien untadita. Que quede bien untada. Ok. Ok amigos. Ya así miren. Bien untadita. Ahora vamos a. Acomodarle aquí la pasta. Ok. Que quede en una pasta. Bien bonita. Para que les quede fácil. Miren. Agarren una bolsa así. Y la vamos a poner acá. Así miren. Así. Agarramos aquí. Y vamos a ir aplastando. Así miren. Que no quede. Que no quede. Que no quede muy. Muy gruesa. Ni tampoco. Muy delgada. Ok. Tiene que cubrir. Todo. Todo el pan. Ok. Ok amigos. Así miren. Ya que la aplastaron. Bien así. Bonito. Ok. Vamos a sacar. Entonces las piezas. Cortamos aquí. Y vamos a ir cortando así miren. Así. Esta ya no. Ok. Ok. Y aquí tenemos cuatro. Vamos a hacer. Dos. Cuatro. Seis. Seis piezas. Ok. Cuando las prendemos ya así. Agarramos nuestra rosca. La pongo así para que ustedes vean. Y. Vamos a despegarle así la pasta. Miren. Así fácil miren. Aquí. Y la vamos a meter por aquí. Por esta parte. Ok. Y hacemos lo mismo. Con esta otra. Así miren. Así de esta forma. Ok. Y venimos aquí. Y hacemos lo mismo. A modo de no romperla. Así miren. Ok. Así. Y así. Ahora vamos a acomodarle estas otras dos. Ok. Vamos con las otras dos. Vamos para que ustedes vean. Como es que las acomodamos. Así. Ya que esté crecida la rosca. Porque es mejor así. Para que no se nos. No. Si se revienta la pasta. Se va a reventar. Pero se nos revienta mucho. Ok. Bueno. Entonces aquí. Aquí le podemos poner un cherry. A cada una aquí. Si. Aquí le podemos poner un cherry. Un cherry. Ja 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 ja. Ok. Aquí tenemos el cherry. Vamos a. Que esté bien seco. Que no esté mojadito. Ok. Ok. Así vienen las botellitas de cherry. Y así las pueden. Ya las compran en Walmart. Para que tiendas las venden. Ok. Vamos entonces a acomodárselas aquí. Húndanla. Que. Que se hunda en la pasta. Ok. También pueden ponerle mermelada. Ok. Ah. Algunas veces. Se despegan y se. Se despegan. Ok. Se caen. Y entonces. Tenemos que tratar la manera. De que quede bien. Bien hundidas. En la pasta. Para que la pasta les dé ese. Que la sostenga. Cuando. Cuando. El pan se esté cociendo. Porque. Cuando el pan se está cociendo. Comienza a subir. Comienza a esponjarse. Entonces. Si. Y se suelta. Entonces ya. Se nos va a caer. Pero al contrario. También si se cae. Le ponemos otra pesquisita. Bueno. Vamos a hornearla. Así como está. Y cuando ya salga. De hornearla. De horneada. Perdón. Le vamos a poner su fruta. Ya horneada. Y le vamos a poner brillo. Y van a ver ustedes. Que bonita queda. Ok. Vamos entonces a cocinarla. A 330 grados Fahrenheit. O ya sea. A 150 grados centígrados. Por unos 35 a 40 minutos. Bien. Tranquilo. Que no se nos. Si la meten en horno. O muy caliente. Entonces lo que sucede. Es de que. Va a agarrar rápido color. Se va a morar. Se va a poner bien morada. O. Se les va a bajar. Ok. Sale pues. Ok amiguitos. Miren. Aquí tenemos de esta. Este jarabe o miel. Estos son para hot cake. Entonces lo que vamos a hacer aquí es. Ponerle aquí. Y. Con una brochita. Vamos a. A untarla toda. Así miren. Así es como se hace. Ok. Bien untadita. Ok. Voy a untarla toda. Y luego ya se las. Les presento aquí. Ok amiguitos. Ya una vez. Así. Agarramos nuestra fruta. Así miren. Y se la colocamos aquí. Así miren. Y ahí tenemos ya nuestra. Nuestra fruta. Ya nuestras. Nuestra rosquita aquí. Vamos a poner esto. Todo eso así. Este. Ya saben que es una fruta. Que se llama ate. Así se llama. Y se acomoda acá. Así miren. Y ya tenemos nuestras. Nuestra rosca. Terminada. Mire. Facilito. Y estas ya las puedes presentar también. En tu panadería. O con tu familia. Mira. Así de fácil. Mira. Ahí está. Bien. Para que veas. Qué bonita miren. Esa es la otra. Idea y forma. Para hacerlas. Ok. Y. Aquí a los chierres. Como se pusieron. Así como muy. Como muy cenizos. Con la cocinada. Solo le pones así. Mira. Mielita. Ya la tienen lista. Y ahí está. Mira. Una idea más. Cómo hacer. Tu. Rosca. Especial. Ok. Amiguitos. Miren. Qué bonita rosca. Miren. Miren. Especial. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Y está bien esponjadita. Miren. Bien. Bien esponjadita. Ok. Riquísima. Miren. Ok. Miren. Fácil. Bien esponjadita. Miren. Ok. Para que ustedes vean. Ok. Muchas gracias amiguitos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en panadería. Paso a paso. Miren. Qué deliciosa receta. Una rosca especial. Miren. Riquísima. Súper especial. Miren. Bien suavecita. Miren. Miren. Bien al colchonadita. Miren. No hombre. Una ricura de. De concha. Digo yo. De rosca. Miren. Una belleza. Miren. Un pan. Súper especial. Vamos a agarrar aquí. Una rebanadita. Para que ustedes vean. La calidad. Que tiene nuestra. Nuestra rosquita. Aquí. Miren. La textura. Tienen la textura. Súper especial. Miren. Bárbaro. Miren. Miren. Bien amarillita. Miren. Ay. Miren. Y bien acolchonadita. Bien suavecita. Miren. No hombre. Bárbaro. Miren. Gracias amiguitos. Muchas gracias por estar aquí. En panadería. Paso a paso. Gracias amiguitos. Ok. Amiguitos. Miren. Que riquísima. Rosca. Especial. Miren. Ay. Y sobre todo. Miren. Lo suavecito. Miren. Acolchonadita. Miren. 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 Sabor. A naranja. Miren. Miren. Muchas gracias amiguitos. Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Bendiciones. Eso es.